¡Oh, Dios mío! ¿Qué? He olvidado comprar algo a las niñas a Harry. Tengo que ir a la tienda de regalos. Hazlo en el aeropuerto. Eso es una horterada. Tenemos tiempo, no hay que estar hasta las seis. No pienso arriesgarme. Es un milagro haber conseguido esos asientos. Si algo sale mal, volaremos trece horas y media en turista. Cómprales cualquier mierda en el aeropuerto. ¡Ya robamos! ¡No, no, no, no! ¡La edición robando! ¡Esto es fío, fío! ¡Démele, chonchón! ¡Démele! ¡Démele, chonchón! ¡Ha roto mi virgen! ¡Una, herra! ¡Sí, son condones! ¡Condones, sí! ¡Condones! ¡Porque yo voy a... ¡Ya 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 voy a...